Escuchas la Radio Católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, los colosivos de Isidra, en este caso, Scarle Isidra. Sí, señor. Bendito sea Dios por este momento. Gracias a Dios por los que están en este momento en sintonía de Radio Natividad. Bendito sea Dios. Le damos muchas gracias y muchas bendiciones. Abraham y Raquel, bueno, todos los que están en este momento con la alegría de saber que hay un mensaje que nos puede ayudar a nosotros a profundizar, a cambiar nuestra manera de pensar, a sacar ese Goliat que se ha atrevido a poder hacer nuestra mente. Y ese horrible pensamiento nos cuesta mucho sacarlo, pero necesitamos liberarnos de ese horrible pensamiento para tener renovación de nuestra manera de pensar. No sigan la corriente del mundo que vivimos. Transformense por la renovación de la mente para que puedan saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Para que puedan saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Eso es lo que nos sucede cuando tenemos esta oportunidad de vivir la alegría de hijos de Dios. Hay jerarquía grande que le costó a mi señor lágrimas, dolor, sufrimiento, negarse a sí mismo. Uy, Dios mío, señor, siendo de condición divina, no se aferró celoso a la igualdad con Dios, sino que se rebajó y tomó la condición de esclavo. Llegó a la muerte, muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció, lo colocó a su derecha y ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda rodilla se dobla, en el cielo los ángeles, en la tierra los hombres. Y aquí en Radio Natividad estamos reverentes ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos entonces, sí, vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Radio Natividad Alábalé y bózate, pueblo escogido por Dios, alábalé y bózate, y creé firme en tu Señor. Nació Santa Lina, que ha escogido por Dios, para cantar las virtudes de aquel que nos levantó, Nació Santa Lina, que ha escogido por Dios, alábalé y bózate, y creé firme en tu nombre de nuestro Señor. Nació Santa Lina, que ha escogido por Dios, alábalé y bózate, y creé firme en tu nombre de nuestro Señor. Nació Santa Lina, que ha escogido por Dios, alábalé y bózate, y creé firme en tu nombre de nuestro Señor. Nació Santa Lina, que ha escogido por Dios, alábalé y bózate, y creé firme en tu nombre de nuestro Señor. Nació Santa Lina, que ha escogido por Dios, alábalé y bózate, y creé firme en tu nombre de nuestro Señor. Nació Santa Lina, que ha escogido por Dios, para cantar las virtudes de aquel que nos levantó, Nació Santa Lina, que ha escogido por Dios, alábalé y bózate, y creé firme en tu nombre de nuestro Señor. Nació Santa Lina, que ha escogido por Dios, alábalé y bózate, y creé firme en tu nombre de nuestro Señor. Nació Santa Lina, que ha escogido por Dios, alábalé y bózate, y creé firme en tu nombre de nuestro Señor. Nació Santa Lina, que ha escogido por Dios, alábalé y bózate, y creé firme en tu nombre de nuestro Señor. Nació Santa Lina, que ha escogido por Dios, alábalé y bózate, y creé firme en tu nombre de nuestro Señor. Nació Santa Lina, que ha escogido por Dios, alábalé y bózate, y creé firme en tu nombre de nuestro Señor. Fiesta en el cielo, claro que hay fiesta en el cielo, cuando nosotros tenemos la oportunidad de saber la alegría de Dios, de que no se pierda esa persona que está escuchando Radio Natividad. Uy, Dios mío, Señor, porque Dios quiere que usted, por un mensaje, cambie su manera de pensar, y no siga la corriente del mundo en que vivimos, que nos transformemos por la renovación de la mente, para que podamos saber, para que podamos saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Está por ahí Scarle Isidra. ¿Ah? Estoy, buenos días. Bendición, buenos días. ¿Cómo estás, barrecito? Buenos días. ¿Cómo estás? A ver qué... ¡Ajá! Ya la vi. Me vio. Dios me la bendiga, Dios me la bendiga, mi amor. Me da muchísimo gusto hablar con Scarle Isidra. ¿Cómo estás? Bueno, muy contento, porque podemos nosotros saber que tienes una inspiración ahí muy buena, y yo quiero escucharla, escuchar esa inspiración. Pase adelante, mi amor, ¿qué tienes por ahí? Así es, así es. De verdad que nosotros todos los días, pues, queremos compartir con ustedes, pero somos nosotros los que aprendemos cada día del mensaje, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y todos los días el Señor nos habla a través de su palabra. Hoy queremos compartir algo muy importante, que es hablar de nuestro futuro, en las manos de quien tenemos nuestro futuro. Entonces, el mensaje para ti hoy, este día es, tu futuro está en las manos de Dios. Tu futuro está en las manos de Dios. Sí, señor, su futuro, su futuro, su futuro, porque es que el problema de nosotros es que tenemos o retrasos del pensamiento, que estamos pensando en lo que pasó, y no nos podemos olvidar, y el enemigo no quiere que nos olvidemos, sino que nos está restregando nuestras equivocaciones, y entonces nos quedamos en el pasado. O nos quedamos en el futuro, y entonces, pero viéndolo, ¿cómo se llama? Muy, 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 uy, con mucho sufrimiento. Su futuro, a ver cómo dice, a ver, bueno, repítame. Con mucha angustia, tal vez con mucha ansiedad. ¿Su futuro qué? Entonces, si nosotros, tu futuro, tu futuro está en las manos de Dios, o su futuro está en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos nuestro futuro en las manos de Dios, vamos a vivir el presente con tranquilidad, con paz, con gozo, con alegría, porque no podemos estar pensando en lo que no ha pasado. Tenemos que pensar en el presente, pero si sabemos que quien conduce nuestra vida es Dios, es el piloto de nuestra vida, entonces nosotros vamos a estar viviendo en paz, disfrutando cada día. Vivir viviendo, como digo muchas veces, vivir viviendo, o sea, porque no estamos preocupados ni angustiados por lo que pasará, sino que vivimos el presente, pero sabiendo que el futuro, nuestro futuro, está en las manos de Dios. Me da mucho gusto Scarle Isidra, me da muchísimo gusto saber que me está hablando la hija de Isidra, y bueno, mi hija, Scarle, saber que podamos nosotros aprender de los hijos, eso me da mucho gusto, me siento muy alegre de saber, Dios mío, Señor Jesús, cómo nosotros podemos tener la amistad, cuidar la amistad de los niños, que van creciendo con nosotros, y van creciendo, y a medida que nosotros vamos teniendo buenas, a ver, cómo hacemos para entender esto, cuando yo le hago una atención, le hacía una atención a Isidra, no se la hacía tanto a Isidra, sino a la mamá de mis hijos, porque me estaban viendo, y entonces ellos se sentían muy seguros, felices, de saber que mi atención, o viceversa, cuando yo recibí una atención de, no era para el esposo de Isidra, sino para el papá de sus hijos, uy Dios mío, Señor. Así es, así es, y eso pues permite mantener la amistad dentro de nuestra familia, con los nuestros, cuando nosotros nos tratamos, pensando que el otro, es hijo de Dios, que es la imagen de Dios, que es Dios mismo, en cada uno de los nuestros, nosotros atendemos a esa persona, de una manera diferente. Entonces, bueno, estamos hablando, dime. Dios mismo en la persona, oye, eso está mejor todavía. Sí, cuando yo le hago una atención a esa persona, se la hago sabiendo que Dios está en esa persona. Exactamente. Que tiene. La presencia de Dios, una presencia de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, miremos a ver qué, qué nos habla acerca de eso, ¿sí? Ajá. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Hay un texto que, que te hablaban, Jeremías 29, versículo 11, si lo puedes leer ahí, por favor. A ver, Jeremías 29, versículo 11. 11, ay Dios mío, qué lindo. Versículo 11. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar, y no para su mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo. Entonces, ustedes me invocarán, y vendrán a mí en oración, y yo los escucharé. Uy, mi amor, qué cosa tan linda. Qué lindo. Qué lindo ese texto. Fíjense cómo nos dice. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, y no de calamidad. A fin de darles un futuro, y una esperanza. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo? Si Dios sabe muy bien los planes que tiene para cada uno de nosotros. Él sabe lo que, lo que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces, precisamente, el Señor nos está dando una promesa que debemos buscar, subrayar, escribir, para cuando tenemos esa angustia, esa ansiedad, esa, ese saber, ese pensar, ¿pero qué va a ser de mi vida? No, tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, porque Él sabe muy bien los planes que tiene para cada uno de nosotros. Por eso, planes, por eso me alegro enormemente cuando escucho un canto, por ejemplo, esas inspiraciones que Abraham tiene para ponernos un canto bien bello. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor, mi vida transformó. Transformó. Una palabra tuya va a estar para sanarme. Por eso necesito aprender a recibir la palabra de Dios. Cuando yo leo un texto de estos y me da muchísimo gusto repetirlo, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darle su futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Entonces vemos que el Señor está atento a nuestras peticiones, a lo que nosotros le pedimos, a lo que nosotros, cuando nosotros le invocamos en fe, le pedimos al Señor que Él se haga presente en nuestras vidas, pero tenemos esa confianza. Si ya nosotros le hemos pedido algo al Señor, si ya nosotros se lo hemos puesto en sus manos, ¿para qué desconfiar usted si Él es el que sabe y tiene el plan perfecto para cada uno de nosotros? Vemos también. Dime. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un tema musical y volvemos nuevamente porque esto está muy interesante. ¿Ah? Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, sintoniza de Fiesta en el Cielo. Bueno, aquí desde Radio Natividad y para hablar de Brasil, de Brasil nos habla Scarlett Sidra. Pase adelante, síguenos entusiasmando Scarlett Sidra. Así es. Antes de irnos a la pausa, estábamos por mencionar un texto que es el Salmo 139 en el versículo 16. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que nuestro futuro, mi futuro está en las manos de Dios. Es muy importante que nosotros lo recalquemos nuevamente. Mi futuro está en las manos de Dios. Y en el Salmo 139, solamente el versículo 16, nos dice, por ahí si lo tienes, lo tengo aquí. Lo puedes leer, por favor. Tus ojos vieron mi cuerpo, ay, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado en los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Ay, permíteme repetirlo, esto es muy bello. Muy lindo, vuelvo a repetir. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida, cuando aún no existía ninguno de ellos. Palabra de Dios. Uy, Dios mío, Señor Jesús, qué tremendo texto. Así es, así es. Entonces, nuestros días ya están, ya están escritos por Dios. Ya Él sabe nuestro inicio y nuestro fin. Él ya conoce los días de nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros vamos a agregarle más días a nuestra vida, o vamos a quitarle, o vamos a restarle. O sea, Dios es el que sabe cuántos son los días de nuestra vida. Entonces, Dios conoce todo lo que sucederá. Dios ya sabe todo lo que sucederá en mi vida. Él conoce el inicio y el fin. Porque el texto dice, en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuando no existía. O sea, que cuando fuimos tejidos en el vientre de nuestra madre, ya Dios sabía cuántos eran los días de nuestra vida. Ya estaban escritos. ¿Cuántos eran? Cuando no existía ni uno solo de ellos, porque todavía no habíamos nacido, pero ya él tenía marcado cuántos eran los días de nuestra vida. Entonces, Dios sabe nuestra vida. Dios conoce, ya está en sus manos. Ya él tiene un plan, ya él tiene un proyecto para nuestra vida. Entonces, tenemos que confiar plenamente en lo que el Señor tiene preparado, porque ya lo tienen preparado desde hace mucho tiempo. Ya él sabe los días de nuestra vida. Dios conoce todo lo que sucederá. Ya sabe todo lo que sucederá. Él conoce el inicio y el final. A esto se le llama omnisciencia. Omnisciencia de Dios. A esto se le llama omnisciencia de Dios. Quiere decir que Dios lo sabe todo. Quiere decir, la omnisciencia de Dios quiere decir que Dios lo sabe todo. Lo sabe todo. No hay nada que Dios no sepa. No hay nada que suceda en mi vida que a él le sorprenda. No hay ninguna cosa que pase en mi vida que Dios le sorprenda, porque ya él la sabe. Qué bueno es saber que el eterno presente, un día para Dios, son como mil años y mil años como el día de ayer que ya pasó. Entonces cuando yo comienzo a entender y comprender con quién estoy yo tratando, el que diseñó, el que me diseñó en el vientre de mi mamá, con la semilla de mi papá. Dios mío, porque se convirtieron mi papá y mi mamá en co-creadores. De la maravilla que yo no he podido aceptar que soy una maravilla de Dios porque tengo pensamientos inmundos del enemigo que viene a robar, matar y destruir. Un mal pensamiento te puede llevar a ti a una situación vergonzosa, desastrosa. ¿Por qué? Porque tienes malos pensamientos y no ha podido entrar en esa dimensión de lo que significa este texto. Me encanta repetirlo. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Esto yo tengo que asimilarlo, leerlo, releerlo. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Uy, pero ¿cuántos años hacen? Bueno, le voy a decir una cosa. Un día para Dios es como mil años, mil años como el día de ayer que ya pasó. Él es el eterno presente y Él es el que lo sabe todo. Y cuando yo leo y releo este texto del Salmo 139, versículo 16, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Uy, tremendo, señor mío. Sí, así es. Y releer la palabra de Dios. Sí, hay que, esos textos bíblicos tenemos que volverlos a leer, subrayarlos, escribirlos, para que nosotros podamos internalizar. La palabra de Dios tenemos que hacer la vida en nosotros, para que nosotros, de esa abundancia de nuestro corazón, hable a nuestra boca. Para eso se refiere el texto, de la abundancia del corazón, habla a la boca. O sea, ¿de qué estoy llenando mi vida? Si yo empiezo a llenarme de la palabra de Dios, eso mismo voy a transmitir a los demás. O en un momento de angustia, ¿qué va a venir a mi mente? La palabra de Dios, porque eso es lo que me he llenado de la palabra de Dios, y eso es lo que puedo expresar. Puedo expresar para otra persona en un momento de angustia. ¿Qué le voy a dar? Un buen consejo, porque le voy a dar la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Entonces estamos hablando de la omnisciencia de Dios, o sea, de que Dios lo sabe todo, que Él ya conoce los días de nuestra vida, que Él ya conoce quiénes somos, que Él ya conoce qué va a ser de nuestra vida. Entonces sencillamente nos invita a confiar en el plan. Es como cuando nos montamos en un avión, nosotros tenemos que confiar en que el que lleva y conduce ese avión es el piloto, ¿verdad? Sí, señor. ¿Sí o no? Ajá. Ajá. Nosotros vamos y le enseñamos al piloto y le decimos, ajá, pero mire, por aquí, gire por aquí, no, mejor por allá, no, mejor conduzcas. O sea, en el momento que nosotros nos montamos en un avión, nosotros confiamos en el piloto. El Señor quiere que nosotros nos abandonemos y confiemos en el que sabe la ruta, mejor dicho. El Señor es el que sabe la ruta. Entonces sencillamente siéntese y quédese quietico ahí. ¿Por qué? Porque el Señor es el que sabe por dónde nos va a conducir. Pero nosotros muchas veces queremos quitarle el control del Señor y nosotros somos los que queremos conducir porque nos creemos que somos Dios. No es así. Y queremos enseñarle, nada menos, porque a veces hasta nos atrevemos a preguntarle ¿y por qué a mí, Dios mío, Señor, cuando yo necesito entender que esa situación, que todas las cosas, Romano 8, 28, todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios? Oiga, para los que aman a Dios. Y si está en este momento con una dificultad, tú estás amando a Dios. Y repite, Romano 8, 28, todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. Aman a Dios, exactamente. Entonces, la Biblia también nos dice en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 13, si lo tienes por ahí, no sé si lo tienes marcado. Hebreos 4. Hebreos, capítulo 4, el versículo 13. ¿Qué nos dice por ahí? ¿Versículo qué? ¿Versículo qué? 13. 13. Ajá, entonces aquí lo tengo. Hebreos 4, 13. Ajá, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Uy, Dios mío, se me perdió el 13. Nada de lo que Dios ha creado, oiga, oiga, Lee, escuche a Lee, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que pedir cuentas. ¿Cómo que tenemos que rendir cuentas? Ay, caramba. Rendir cuentas. Rendir cuentas. A ver, lo repito, lo repito, porque ahí está un poco, un poco, ajá, a ver, el versículo. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Ufa, bendito sea Dios. Palabra de Dios. Ya le vamos, Señor. Ese es Hebreo. Hebreos, vamos a repetirlo, Hebreos. Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Por aquí tengo, dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. O sea, quiere decir con todo esto que Dios lo sabe todo como estábamos diciendo y que mencionamos que el plan de Dios para mi futuro es bueno. El plan de Dios para mi futuro es bueno. Dios no tiene planes malos para las personas. Dios es un Dios bueno y por eso todos sus planes son buenos. Por eso hablamos del texto de Jeremías, el capítulo 29, versículo 11, que nos decía, pero yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles, perdón, un futuro y una esperanza. O sea, que esto es una promesa que nosotros necesitamos subrayar y estudiar, aprender, leerla todos los días, que tenemos que nuestro futuro está en las manos de Dios. Dios tiene planes de prosperidad, planes para no hacer, Él no quiere hacernos daño, para darnos esperanza, un futuro. O sea, que Él conoce todo y también debemos entender que debo elegir, confiar y obedecer a Dios. Entonces aquí es donde se entiende lo que es el libre albedrío. O sea, Dios tiene un plan bueno para nosotros. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros elijamos eso, ese camino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Debo elegir, o sea, yo, en la libertad que Dios me da, yo debo elegir confiar y obedecer en Dios, porque Dios tiene planes buenos para mí, pero yo tengo, en la libertad que Dios me dio, yo elijo ese camino, yo elijo dejarme conducir por Él y no hacer las cosas a mi manera. Que ahí es donde vienen las situaciones difíciles, los problemas, cuando yo elijo hacer las cosas a mi manera y elijo otro camino que el Señor no tenía para mí. Entonces cuando nosotros elegimos otro camino, ahí es donde nosotros llevamos el trancazo, porque hacemos las cosas por otro lado, por otro camino. Nos vamos por el barranco, mejor dicho. Por eso es que necesitamos, a ver, ¿con quién nos juntamos? Tenga cuidado con las personas que tienen, me decía mi mamá, esa gente es de mal agüero. ¿Qué es esa gente? Bueno, cuando la gente está en una información negativa, todo lo critica, todo lo señala, todo lo no le parece bien. Por supuesto, no están en oración, no han podido entender. Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto. El Padre que está en lo secreto te premiará en público. ¿Cuál es el premio? Cuando tienes dominio de sí mismo. ¿Cuál es el premio? Cuando tiene una sonrisa, cuando tiene un tono de voz de seguridad, cuando tiene en su corazón la jerarquía de hijo, de hija, cambia de aptitud. Esa persona tiene otra manera de pensar y con esas es la que yo tengo que juntarme. Como dice el Salmo 1, feliz el hombre que no asiste a reuniones de malvados. Me está escuchando, usted que tiene problemas de su pensamiento, que no asiste a reuniones de malvados, que no se para en el camino del pecado, sino que medita la palabra día y noche. Por eso necesitamos, estamos invitándonos Verbo y Vida a esta experiencia de un, ¿cómo se llama? Un retiro para hombres. Hombres. Atención, mujeres que pueden orar y pedirle al Señor para que esa invitación se convierta en una bendición y pueda provocar el gran deseo de que necesitamos cambiar y sacar de nuestra mente a ese Goliat que lucha y tengo que tener esa lucha para para vencer al Goliat y ser como el Rey David. Uy, Dios mío, Señor Jesús, que me enseña que por estar en comunión con el Señor se atrevía a enfrentarse a cualquier perdón, a cualquier animal para quitarle la presa a la oveja. Entonces, eso es precisamente cuando nosotros tenemos una manera diferente de pensar. Marcamos diferencia. Eso lo puede hacer usted en este momento. Así que... Así es. Estamos... Así es. Los esperamos a los hombres en el palmar de la copia en la casa de retiros. Los esperamos. ¿Cuándo? Eso va a ser precisamente este viernes que debe de ser de las cuatro de la tarde tiene que ya estar llegando porque cuidado, se le hace oscuro por ahí. Entonces, tiene que llegar a tiempo. Bueno, este... Esa es la invitación para el retiro de hombres. El retiro precisamente se llama hombres de valor, ¿verdad? Para que tomen sabias decisiones y las mujeres que están escuchando ponerse en oración para pedirle al Señor la sabiduría de cómo invitar, cómo estar en oración para poder hacer esa invitación para que ese hombre reciba esa bendición y ser canales de... Bueno, precisamente, canales de bendición para los suyos, para ese hombre, para ese hijo, para el esposo que el Señor quiere darle ese regalo de ese encuentro con el Señor para este fin de semana 15, 16 y 17, ¿sí? Sí, señora. En el palmar de la copia, la casa de retiro sobre los corazones de Jesús y María. Entonces, precisamente, como tenemos que tomar sabias decisiones, estábamos diciendo que Dios tiene un plan, un propósito, un camino que Él nos da, pero en la libertad nosotros tenemos que elegir ese camino o ese bienestar para nuestra vida. Y vemos en Deuteronomio 30, en el versículo 19, lo voy a leer acá rápidamente para continuar, dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ay, léamelo otra vez, por favor, porque mire cómo se distrae uno. Estamos hablando de que Dios tiene ese perfecto plan, ese futuro, ese proyecto, ya tiene los días de nuestra vida, pero Él nos da el libre albedrío y Él nos da la libertad de elegir ese camino. Despacio. Deuteronomio. A ver, a ver, despacio. Deuteronomio. Escarle, Escarle Isidra, despacio, porque tú sabes que nos cuesta mucho ser, ¿cómo se llama? Captar la palabra de Dios. Perfecto. Ajá, dijiste. Dice. Repítalo. Deuteronomio 30 en el versículo 19. ¿Qué dice? Dice, dice así. Despacio, por favor. Hoy pongo, ajá. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Ajá. Entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oiga, te he dado la oportunidad. Por eso, coge el libre albedrío. Cuando tú comprendas que tienes la decisión de perderse, Dios mío, Señor Jesús, ¿cuándo se va a dar cuenta usted? Cuando esté agonizando y entonces usted pueda pensar que sabe que tiene que irse de esta tierra, de este mundo. Ay, Dios mío, Señor Jesús. Y no tomaste decisiones porque no quisiste por la terquedad que asimiló del ladrón que viene a robar, matar y destruir. Ese es el trabajo del enemigo porque le cuento. Fue echado del cielo y no va a volver al cielo. No puede entrar al cielo otra vez. No, 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 no. Ese ya se perdió y usted no se puede perder con tantos que quiere sumar porque precisamente por eso se llama ladrón, porque viene a robar, matar y destruir. ¿Para qué? Para tener súbditos a la disposición de él. Dios mío, Señora. Ave María Purísima. Sin pecado ni nada concebida. Entonces, fíjese que estamos viendo en Deuteronomio 30, 19, ese texto tan bello como dice. O sea, que el Señor pone, nos pone a nosotros para que hagamos esa elección, esa decisión, porque él tiene un proyecto bueno, así como decíamos en el primer texto cuando comenzamos el programa, que él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, pero él dice, pongo, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos, contra ti de que te he dado elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Entonces, es un texto también para nosotros tener y subrayar y colocarlo, pegarlo en la nevera, estarlo leyendo todo el tiempo porque el Señor nos da esa libertad para nosotros elegir cuál es el camino que tenemos que seguir porque nosotros decimos condúcenos pero no nos queremos dejar guiar por el Señor, no queremos que Él nos guíe. Entonces, necesitamos decirle al Señor, Señor, yo quiero que conduzcas mi vida porque el que tiene el mejor plan es Él, el que sabe qué es lo que más me conviene es Dios. Entonces, miremos aquí, siempre, mi mamá siempre decía eso, que Dios, nosotros vemos hasta donde nos llega la nariz, pero el Señor siempre ve más allá, ese es lo que nosotros no entendemos, que Dios ve más allá y Él sabe qué me conviene más, entonces yo tengo que ser dócil al Espíritu Santo, a Dios que me está conduciendo y dejarme conducir por el Señor, tú ves más allá de lo que yo no veo. Muchas veces, no sé, un ejemplo, perdemos un trabajo y en el momento eso es un caos porque me despidieron, de ese trabajo, qué situación tan difícil, no voy a poder pagar las cuentas, no sé qué, no sé qué más y todo es un caos y todo es una situación difícil y resulta que el Señor ya, ya dio la provección más adelante para que usted montara un negocio propio, pero Él ya había visto esto, pero usted no, porque no había visto los planos, porque no había visto qué es lo que quiere el Señor, entonces, el Señor ya había visto su futuro, pero usted no, entonces, por eso es que nosotros necesitamos dejar que el Señor sea el que guíe el avión de nuestra vida, que Él sea el piloto, que Él ve más allá, en el momento fue una situación difícil, pero Dios sabe por qué lo libró de ese momento, por qué lo libró de ese trabajo, por qué lo sacó de esa situación, por qué lo libró de eso, porque Él sabe que eso no le convenía, porque Él tenía algo mejor, entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entender que los planes del Señor son buenos y perfectos, miremos aquí, quiere decir que Dios estará conmigo en cada paso del camino, cuando yo me dejo conducir por Dios, porque eso es, Él no da la libertad, pero entonces, cuando ya yo le doy permiso, Señor, me rindo, o sea, yo no sé lo que me conviene, tú sí sabes lo que más me conviene, Dios estará conmigo en cada paso del camino, una de las promesas de Dios más repetidas en la Biblia es esta, no vas a estar solo, nunca te dejaré, nunca me olvidaré de ti, nunca te abandonaré, estaré contigo, mi presencia estará contigo, no sé si hemos escuchado muchos textos, así que, que nos habla de eso, eso es, dice, dice, ajá, no vas a estar solo, hemos escuchado muchas veces ese texto, no tengo acá el texto exacto, donde dice, no vas a estar solo, nunca te dejaré, nunca me olvidaré de ti, nunca te abandonaré, estaré contigo, mi presencia estará contigo. Por eso necesitamos tararear una y otra vez y estar en esta dimensión de estar en el espíritu. Las promesas del Señor mía son, las promesas del Señor mía son, en la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad, necesito llenarme de Dios para poder nosotros, para yo salir de ese horrible pensamiento, la renovación de nuestra manera de pensar, por eso no nos cansamos de repetir, no siga la corriente del mundo en que vivimos, transformense por la renovación de la mente, ¿cómo va a haber una renovación de la mente si no lees y relees, escribe, ay, mire, que le ayuda muchísimo para esos problemas que tenemos de la mente, que nos dañamos la mente porque no la usamos, usted tiene que usar los cinco sentidos en la palabra de Dios, el tacto, escribir, Dios mío, escribir, resaltar una palabra que le llamó la atención, la remarca, y entonces usted tiene escrito esas experiencias, yo no les voy a decir que le estoy hablando de hagan eso y yo no lo hago, yo lo hago, ¿por qué lo hago? Porque necesito, mire, este, no se ve bien pero le voy a decir que remarco lo que me, lo que me, lo que me llama la atención, ¿para qué? Para poder yo tener, eh, cómo, cómo, cómo entender, cómo comprender, cómo aprender, cómo memorizar, cómo mejorar mi oración personal, porque ya no le voy a decir cosas que, que, que yo invento, sino, como dice tu palabra, señor, tal cosa, y le reclamo al señor la palabra, con mucha reverencia, pero el señor que me trata a mí como hijo, y cuando yo aprendo que tengo un padre que me ama inmensamente, cuando yo soy adoptado, hijo de Dios, llegué a la familia de Dios por el sacrificio de su hijo Jesucristo, que no quería que, que nadie se perdiera, tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna, y la vida eterna consiste cuando yo tengo, cómo, eh, poner en mi corazón la palabra de Dios, la mente me la hace, me la desintegra inmediatamente, una información que llega a la mente, Dios mío, cómo la desintegramos, y le damos, como, como soluciones a esa situación, cuando realmente tenemos que dejar que la palabra llegue a mi corazón, porque un buen día de la abundancia del corazón, hablará la boca, y tendré palabras que edifican, alientan, animan a mis seres queridos. Así es, así es, entonces, entonces, el Señor, ¿qué quiere? Para nosotros, nosotros tenemos que entender que, que el Señor no, nunca nos dejará, así como dice este texto, nunca te dejaré, jamás te abandonaré, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Si nosotros estamos en las manos de Dios, tenemos que entender eso, que el Señor es el que nos lleva, es el piloto de nuestra vida, es el que nos conduce, y nosotros necesitamos dejarnos guiar por él, porque él es el que lo sabe todo, entonces, no nos, no nos, no creamos que nosotros lo sabemos todo, quien nos sabe todo es Dios, jamás nos abandonará, ¿para qué nos vamos a preocupar si él está con nosotros? Y, y el Señor nos dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré, ¿de qué te preocupas? Si yo estoy contigo, ¿no crees que pueda sufrir todas tus necesidades? Si él está con nosotros, conoce nuestras necesidades, él conoce qué es lo que nos hace falta, qué es lo que necesitamos, y nosotros tenemos que ser muy sinceros con Dios, necesitamos hablar las cosas, no muy rebuscadas, sino hablarle con reverencia al Señor, pero decirle, Señor, tú conoces mi debilidad, tú conoces mi situación, tú conoces mi pecado, tú conoces quién soy, o sea, ante Dios nosotros no podemos ocultar quiénes somos, y muy sinceramente pedirle al Señor, entregarle nuestra vida, y decirle, Señor, condúceme, tú eres el que tiene los planes perfectos para mi vida, yo quiero esos planes perfectos para mi vida, yo elijo esa bendición, o sea, él nos pone los dos caminos, la bendición o la maldición, la vida o la muerte, dime. Escarly, despídase del Señor, ¿cómo era que le decía a los niños cuando estábamos de visita y disfrutando de la visita y teníamos que irnos porque, bueno, ya la habíamos pasado muy bien, pero más los niños porque habían, bueno, sudados y todo eso, y, ¿qué le decíamos? Despídase del Señor, ya brincamos bastante, entonces. Entonces, bueno, ya compartimos hoy, de verdad que, que es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor, el mensaje de Dios, que edifica nuestras vidas, y nos encanta compartir con cada uno de ustedes también para que deseamos ese equipo que el Señor tiene para que podamos llevar a muchas personas al Señor y que este fin de semana sean muchos hombres que reciban esa bendición del retiro de hombres que puedes repetir esa invitación, por favor. Sí, señor. Me despido ya. Mire, niña linda, preciosa, Dios le bendiga. Amén. Esto, podemos hablarlo con toda la confianza y la seguridad. Esa señora que ustedes están escuchando en mi hija, Scarlett Isidra, estuvo casi que muriéndose y vio la gloria de Dios, cómo el Señor la sanó, y no solamente eso, sino que su esposo, la fe de su esposo, Víctor Lucena, pudo ver la gloria de Dios en esa niña porque, oye, Dios mío, ¿de dónde la sacó el Señor? de la muerte y está hablando con mucha, con mucha seguridad de lo que el Señor ha hecho en ella y en esa pareja y por eso le doy gracias a Dios por esa pareja porque tienen, ¿cómo se dice? autoridad para hablar de que Dios en su inmensa, que las promesas del Señor mías son y en la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Nos vamos entonces, hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo a la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra, mañana volvemos a repetir, a trabajar con otro texto que nos pueda ayudar a alegrarnos de saber que los hijos de Isidra están llevando el mensaje y bendito sea Dios porque me acompañan en este programa que se llama Fiesta en el Cielo. Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el Cielo por un pecador que se arrepiente que... Bueno, ya me la completó Abraham. Bueno, Abraham, Raquel, nos vamos. Entonces, con la alegría de los hijos de Dios nos vamos.